Miren esos arcos bajos, no manches. Miren, amigos, es poco difícil. Miren nada más, ya estamos más cerca de estos lugares. Miren esos arcos guau, no manches. Aquí la entrada a este lugar, este pueblo fantasma. De verdad, el de 14. Impresionante todo eso. Vamos aquí a entrar a esta parte de este pueblo fantasma. Pues a pesar de todo, del camino que estuvo fuerte el día de hoy. Nos favoreció que está nublado, miren esas fachadas. Miren esos arcos rachillos. Miren, amigos. Aquí como que ya han acampado antes, aquí por si los agarraba la noche. Es un buen lugar para acampar, porque te tapa el aire de toda esta estructura. Aquí te llega a agarrar la noche y andas por acá. Aquí es un buen lugar para que acampes. Aquí es un buen lugar para que acamparte. y pues acá miren ahí como que era un cuarto y aquí miren una fuentecita una pileta aún conserva este no sé si llama tipo de enjarre y aquí estaba la una fuentecita y esos detalles de no sé qué se dan que se dan los pisos no unos pisos como que les digo se deben acampar porque está bonito el lugar pero ahí donde estuvimos ahorita no te pega el viento y te taparía del frío porque si está medio duro aquí el frío en esta parte ya estamos hay que recuperarnos porque la neta y como se ve desde aquí abajo hay que recuperar energías amigos porque la subida está perrísima y la bajada también porque hay partes muy resbalosas ya todavía me caí no pude grabar pero hay que tener mucha condición la verdad nosotros no tenemos mucha pero nos estamos rifando para traerles un contenido muy chingón para ustedes aquí ya estamos atrás de los arcos esos que vimos ahí está donde estaba el techo de este lugar esta es la subida llena de rocas sueltas oigo perros a lo lejos aquí esto ya quedó como en forma de un camino no sabemos vamos a ver si podemos ingresar de esta parte de este pueblo fantasma bueno aquí estamos lleno de nopales este lugar vamos a seguir estamos en el pueblo fantasma aquí estamos en el pueblo fantasma el pueblo fantasma bueno esto no manches eso esta es malo ahí ese tamaño ese arco ese arco está así porque ya cayó al techo la tierra todo eso ya por eso se ve así y lo que ustedes verán, no quedó así miren aquí está, aquí había como un techo una cúpula, no se vemos esta roca aquí, en medio mejor aquí aplastaba el material y como se ve allá amigos, al fondo puta no, esta está bien perro los detalles esta onda está chingón otro cuarto con una columna por ahí igual también ahí se ve un hoyo de que mejor estaba pegando por aquí la raza buscando tesoros quedaron rezagados y aquí fue el tiempo pero quién sabe según quedan tesoros ocultos en este pueblo fantasma de Real de 14 un tiro de minas un tiro de minas ahí va hacia abajo un árbol y todo ese rollo vamos a ver aquí si se ve algo así ¿Tú mí? T Administración no Otros cuartos Por allá Un cuarto Vamos a ingresar Y otro cuartito Este lugar Abejas Hay abejas Me voy a meter amigos Hay abejas Quiero bajar estas tomas nada más Voy a correr Hay unas abejas por ahí Pero no, no vamos a rifar Ya vieron poco Ahí este cuarto Y no queremos problemas con las abejas Caminando aquí Con razón no íbamos en cerros Pero allá por arriba De la montaña Estaba ese Miren Miren Esas ventanas La chimena aquella O sea que sea Ya está bloqueado Vamos a ver Vamos a ver Miren Acá arriba A ver si nos encontramos Un animal O algo Una víbora Están atentos Ahora hay una pieza De metal amigos De aquí de la mina ¿Se la vieron? Está impresionante Todo eso Casi Por acá Vamos a ver Interesante Mira esta es la pieza De metal que hay aquí Vamos a seguirle Allá Más a fondo A ver que vemos Otra pieza De metal Ahora Otra pieza de metal Aquí Ah chingón Si, dejante, jalate Miren Aquí viene Mario Para que vean Como estamos rifando El día de hoy Muy bien Interesante Vamos a escalar Aquí arriba Aquí sí podemos lanzar De su boomeroy Aquí sí podemos lanzar De su boomeroy Aquí está Poder Tampoco Estamos amigos ya, de nuevo en Mario, vamos a seguir, hay otra escaladita aquí, y ya chingamos. Vamos a seguir. Aquí, hay que tener cuidado con los deslaves, vale chido, porque te vas allá, vamos a ver si aquí la podemos librar, hay que tomarse su tiempo, mira. Mario, vamos a ver que hay aquí, con cuidado. ¿A dónde va esto? Ok, otro cuarto. Ahí va así, muy bonito, arriba la madera, ahí, no sé si ahí tendría algo o ahora tenemos de madera, otra vía. Vamos saliendo de aquí, viene de aquí a otro arco, que tenía esta parte, de aquí iba para abajo. Acá otro, pasillo, otra puerta, abajo de este lado. Vamos a ver cómo se ve amigos. Vamos a escalear en el escalón que van para allá abajo. El torreón ese, no sé qué sea, si me vea, ya ando bien cansado amigos, ya ando bien full, ya hay un espacio más en grande. Por allá. Vamos a llegar acá. A ver qué veamos. Otro cuarto por ahí. Y hacia allá. ¡No! No, no, no. ¡No! ¡No! No, no! este chimeneo pasaba el mineral no sabemos si ahorita que era ahí el tiro el tiro de la mina si se ve pues esto fue ahí la chimenea el cremador como lo quieran ver como lo conozcan vamos aquí de bajada por este camino es un poco difícil tienen que andar con cuidado como vieron ya me di un porrazo me gasté un poco el hombro pero aquí vamos voy a cerrar en ese rollo otro cuarto un cuarto por allá hasta lo vemos oh no aquí está mucho cuidado amigos este es el tiro de la mina ahí nadie te encuentra amigo te vas y adiós ni que no te llamabas aquí son unos lichitos en esta parte como lo están viendo amigos a su máquina vamos recorriendo que pueblo fantasma el real de 14 hay los muros hasta arriba no sé esto si creo que sería construcción tranquila porque como que querían poner electricidad para mejor más poblados ahí arriba y ahí poner antenas vale chiquitísimo chiquitísimo pues aquí ya estamos tomando un poco de aire la verdad les digo amigos les confieso es más aquí les estoy confesando a todos ustedes que esto ha sido la exploración más difícil que me ha tocado hasta ahorita y espero que sea la única porque si ha sido una friega infinita dolor de cuerpo de piernas no me voy a dejar mentir ahí Mario la neta estoy contento hasta quiero llorar mi neta porque también para mí esto ha sido llegar hasta aquí un sueño pues desde que me dedico a esto del urbex para mí es un sueño hecho realidad vamos a echamos un poco de de un taquito bueno unas galletitas o unos doritos que tenemos por ahí sabritas patrocíname como seas vamos a vamos a a echar papa ahora si perdón originalmente papa unas galletas nada más falta el bolillito para el susto y la verdad y la verdad y la verdad porque si estuvo épico esto esta aventura esta exploración el día de hoy entonces amigos fue la primera vez que me he estado en mi cara aquí en un video amigo pero aquí estamos vale la pena todo el esfuerzo que hicimos el día de hoy y la neta es gratificante como dice aquí mi amigo como todos les digo para mí fue un gran logro fue parte de mi motivación de seguir en esto no quiero llorar pero neta me da gusto ver estar aquí y con un amigo también me falta el buen Jordi le mando un saludote no puedo venir por tu trabajo pero gracias a mi gente a todos los que han estado aquí apoyándome esta máquina no te vergüenza mira son momentos que pues ya cuando la logras la reflexionas tú acá te conmueves porque está estuvo bueno el reto estuvo estuvo exigente yo tengo que confesar también acá para la banda que ahorita tuve que superar un momento de pues de precaución extrema o llámenlo temor tuve que superar temores ahorita pero es lo que es lo que te hace grande ¿no? superar temores superar obstáculos este y dale y dale así es así es este es razón amigo y si pues todo el esfuerzo que que se dio físicamente y pues agradecerte a mi familia esto es el pueblo fantasma de real de 14 espero lo hayan disfrutado espero se lo hayan pasado bien mejor quedó un poco largo pero la verdad superamos los miedos las historias que que se que vivieron aquí y la neta fue es un lugar que siempre quise visitar y pues muchas gracias a ustedes a toda mi familia a mis amigos por siempre su apoyo incondicional a un servidor y pues ya saben no se les olvide suscribirse pásenlo a todos sus amigos compártanles este video y la oscuridad es necesaria para ver las estrellas nos vemos en un próximo video chau chau